Cuba Información El fracaso en Cuba es el titular de un reciente editorial del diario estadounidense de derechas The Washington Post. Sostiene que el acercamiento de Obama a Cuba no está cumpliendo con sus objetivos declarados, liberar al pueblo cubano y empoderar al naciente sector privado de la isla. El editorial coincidió con la exitosa reciente visita de Raúl Castro a Francia, verdadero tiro de gracia a la llamada posición común, el intento fracasado desde la Unión Europea de imponer un segundo bloqueo a la isla. Leemos en The Washington Post que hay escasa evidencia de un cambio dramático en Cuba. La causa, que Obama estaría ofreciendo al régimen de Castro concesiones unilaterales sin requerir nada a cambio. Este editorial, muy divulgado por agencias y medios, tiene sin embargo un párrafo al que apenas han prestado atención, que dice En ausencia de un levantamiento popular, es raro que los tiranos se retiren voluntariamente. Que no haya levantamiento popular, el viejo sueño de los enemigos de la revolución cubana, demuestra que los 20 millones de dólares anuales invertidos en organizar a la llamada disidencia en Cuba, siguen sin tener el más mínimo resultado. Son casi 60 años de fracasos en el intento por hacer que Cuba doble la rodilla. The Washington Post deberá seguir esperando y desesperando.